¿Por qué los chinos no eligen a su presidente? Bueno, no es tan simple. China, la segunda economía más grande del mundo, está gobernada por un sistema comunista, específicamente por el Partido Comunista Chino, que ha mantenido el control desde 1949. Este partido controla todos los niveles de gobierno y es el más grande del mundo. ¿Y cómo funciona? Está organizado de manera jerárquica, con un comité central compuesto por 380 miembros, un politburo de 24 miembros y un comité permanente de 7. Este último grupo es el que elige al secretario general del partido, es decir, al presidente de la República Popular China. El concepto de votar es muy diferente al que tenemos en Occidente. Aunque los ciudadanos sí participan en elecciones, lo hacen de manera local, donde eligen a los representantes de las asambleas populares, que a su vez escogen los representantes provinciales y, finalmente, a los delegados del Congreso Nacional del Pueblo. En resumen, el sistema político chino es muy diferente al que conocemos en muchas democracias occidentales, pero ha demostrado ser efectivo para el país. A los chinos les ha funcionado y ha permitido un rápido crecimiento económico y un desarrollo sostenido, gracias a una planificación que no se limita a los próximos cuatro años, como ocurre en muchas otras naciones, sino que se enfoca en estrategias a largo plazo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!